Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rafa Pedrosa y estaré acompañándolos hoy en este viaje que vamos a hacer hasta Oklahoma, aquí en Estados Unidos. Estamos saliendo de Atlanta en ese momento. Según el GPS, según Lola, son 12 horas de viaje. Vamos a tener un Nissan gris. No, sí, señor. Nos vamos para Oklahoma. Estamos en... Chico, señor. Giorgia, ¿está ahí me se volvió otro? No, 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 no. Te avisa. Mi cargador ahí porque esto se me puede quedar sin metería. Ya te ponemos a cargar. Está ahí en uno de los bolsillos. ¿Te lo presta ese? ¿Te lo presta? Sí. Cosas que pasan. Uno se puede balazar, ¿cierto, Charlie? Más y hasta abajo. Eran las cinco de la mañana. Nos pinchamos en la vía hacia Oklahoma. Aquí estamos esperando. Toma la cancioncita, Charlie. ¿Qué? O dice Juan Miguel Rico. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Llegaron. No, 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 no. Llegaron. No, no. No, 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 no. ¡Pipe! ¡Charlie! No, no. No, no, no. ¡Pipe! en el hotel. Charlie tu experiencia en este viaje. Yo he viajado bastante por Colombia ¿sabes? De norte a sur. ¿De sur a norte? De este a oeste. De este a oeste. Aquí en los Estados Unidos de estado a estado es otro nivel. Cosa más grande caballero y acompañado por el amigo cubano Acerre. El man esta vez molatado con el billete que dijo la plaza que nos cuenta. Acerre que hola. El estrés. El estrés, el cuarto, el cinco y el seis. Oye, viejo. 7 y 43 minutos de la... ¿Cómo se puede decir aquí? ¿De la tarde o 7 y 43 de la noche? Es una buena pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Qué dice en África? ¿Qué dice? Desde Varanoa hasta Oklahoma. It's just way to Oklahoma. It's just. It's just. Es una ciudad... Me gusta. Me gusta Oklahoma. La primera... La primera impresión que me llevo es agradable. Me gusta. Bueno, mi gente. Estamos en el downtown de Oklahoma City. Y puedo hacer una de las cosas que hace mucho tiempo no hacía. Sacar el teléfono por la ventana sin ningún riesgo. Sin ninguna preocupación grabar en el centro de una ciudad sin el riesgo de que te... ¡Alen! Que te rapen tu celular. Esto es... ¡Fantástico! Dar vuelta en U. A continuación, gira a la izquierda con dirección... Ok. Y a casa, Diego. Suéltame la pista. Pecos. Yeso. Amigo sincero. Y a casa, Diego. Amigo sincero. R2. Oklahoma City, como pueden apreciar, una ciudad que tiene parte histórica y parte moderna, es decir, una parte antigua y una parte moderna. Oklahoma City, ¡oye Pipe! Entonces, ¡buena niño! Es que, Medellín, ¿qué hubo? ¡Bogotá! ¡Ah, cómo! ¡Uy, la bandera! La bandera de los United States of America. Pasadito a mi gente para que conozca un poco de Oklahoma. Hoy, gracias a Dios por la oportunidad que me da de conocer este hermoso país, un país bendecido, un país donde fluye leche y miel. Déjame interrumpir el silencio y mi obsadía Hagamos una eclipse y unamos la noche y el día Eres mi linda musa que mi rabia es alegría Humana te a tamores llevándose la sequía Verde despertar junto a mí cada mañana, mi fiel amada Entre todas las más deseadas Es que eres Maís, eres lo que tanto anhelaba Como tú, otra mujer, no hay que me haga sentir Baby, tú me sientes tan feliz, como tú Gracias.